Publicé hace unos días mi historia pidiendo a las personas que me hicieran las preguntas que más querían que respondieran Entonces recopilé todas las que más se repetían e hice un pequeño guión para seguir y responder todo aquí en el vídeo Deja tu like antes de empezar, suscríbete si todavía no estás suscrito y vamos a empezar con la primera ¿Cuándo realmente mi vida cambió? Puede sí ser la primera pregunta Para mí el cambio no llega de golpe, ¿entiendes? No llega con un solo momento decisivo Y esto es algo que he estado reflexionando mucho porque podría decirte Pues fue desde el trastorno alimenticio Pero en realidad es un proceso natural que ocurre cuando te permites aprender, crecer, reflexionar, mirar y sentir más hacia adentro Entonces no hubo un gran punto de reflexión en mi vida como tal Sino un cúmulo de pequeños pasos que sin darme cuenta me fueron llevando a un camino más alineado con lo que realmente quería Y ahí es donde radica el verdadero cambio Entender que los desafíos son parte del camino y que siempre tienes la capacidad de seguir adelante ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 Todo con el 6 6 del 6 del 98 ¿De dónde eres? He nacido y crecido en Madrid Y me encanta porque esta pregunta, la verdad, mucha gente tira sus propias conclusiones Tal vez porque a lo mejor no tengo un acento súper cerrado de algún sitio específico He vivido en varios lugares, he estado rodándome de gente de diferentes países Entonces yo creo que eso también afecta a tener un lenguaje que no sea muy cerrado o que sea lo más claro posible Eso es lo que intento ¿Qué buscas en una persona? Esta fue una de las preguntas que más se repitió ¿Qué buscas en una persona? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que deseas en una persona? Pues chicos, creo que aquí voy a decepcionarlos un poco porque pasé un tiempo de mi vida largo, profundo, intentando buscar un sentido, una dirección, intentando arreglarme Ya vais a entender el porqué más adelante Y al estar en esta búsqueda dejé de mirar a las personas ¿Sabes cuando estás enfocado en algo que al final no ves o es que simplemente no puedes o no te importa lo demás? Pues así fueron varios años en mi adolescencia Perdí ese deseo de tener a alguien No es perderlo como tal, sino es entender que no puedo relacionarme 100% si yo no estoy bien conmigo misma Si quieres que sea más precisa, como dije, vengo a abrirme en este vídeo Puedo decirte que lo más importante para mí en una persona es que tenga confianza en sí mismo Con el que se pueda hablar de todo, con el que se pueda reír Que tenga inteligencia emocional y madurez para lidiar con las diferentes situaciones que se presentan de una forma más calmada, más tranquila Que se cuide físicamente, ¿no? Eso es muy importante Que sea ambicioso con sus objetivos, ¿no? Y que al mismo tiempo te apoye a seguir creciendo y a seguir tus objetivos también Que sea fiel a sus valores y a sus principios, eso es muy bonito Y sobre todo, que sea transparente en sus acciones y en sus intenciones Hola Irene, ¿quisieras saber más sobre tu trastorno alimenticio? Gracias Pues mira, mi experiencia con el trastorno alimenticio fue un proceso muy solitario La mayor parte de mi adolescencia sufrí atracones que afectaron mucho mi confianza y mi autoestima Imagínense, engorde 20 kilos Entonces me aislé muchísimo, tanto que mis padres pensaron que tenía depresión Porque me quedaba en la cama, faltaba clases, no sociabilizaba con nadie, me alejé de todo el mundo Fue una etapa donde me sentía muy atrapada, yo creo que esa es la palabra, atrapada en mi propia mente Porque no lograba entenderlo y quien está pasando o ha pasado por algún trastorno alimenticio sabe de lo que hablo Es muy triste, es muy triste y piensas, ojalá mañana me despierte y esté todo bien Estar bien, estar bien y haré una batalla Pero al mismo tiempo sabía que no quería vivir así por el resto de mi vida Y que tenía que aceptar el cuerpo que tenía y la mente que tenía en aquel momento Pero no desistir Como digo, esos años que supuestamente todo el mundo está de fiesta Con amigos por aquí, amigos por allá, saliendo, novios, novias Yo me la pasaba enclaustrada dentro de casa Lo máximo que hacía era salir al gimnasio, ver vídeos de Youtube Y pensar en cómo podía mejorar cada día para resolver aquello Entonces, fueron años, como digo, muy solitarios Pero la verdad que me enseñaron muchísimo a mirar y sentir hacia adentro A reflexionar, a buscar mejorar, buscar conocimiento, buscar sabiduría Entonces yo creo que eso, es lo que la primera pregunta, un poco yo creo que se puede referir Ese fue un punto muy importante en mi vida que me hizo cuestionarme todo, la verdad Si os gustaría que hiciera un vídeo más completo sobre eso, con fotos mías Aunque ya hay algunas por ahí De cuando estaba a 20 kilos más por encima del peso Y estaba muy perdida Tengo todas en la casa de mis padres Entonces cuando vaya, las voy a recopilar y puedo hacer un vídeo dedicado a eso Si estás interesado, déjame saber en los comentarios y prometo que lo hago ¿Tienes alguna formación? ¿O cómo sabes todo lo que sabes? ¿O qué es lo que te llevó? ¿O qué es lo que te tuvo que pasar Irene para que hablaras de esto? Bueno, pues esta también fue una de las preguntas que más he recibido Así que vamos allá Antes de entrar a la universidad no sabía lo que quería Entonces me fui a Canadá, estudié un año un programa enfocado en ayudar a las empresas A mejorar la calidad de sus servicios Luego estudié, volví a España y estudié en Madrid la carrera de turismo Luego el último año de la carrera me fui a hacer el intercambio al sur de Brasil Luego volví a España de nuevo, hice un curso sobre marketing digital Y luego emprendí una tienda de accesorios Estos accesorios que ven aquí Pero luego pensé, calma Irene, estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo Puede ser todo, pero no puedes hacer todo Luego toda esa trayectoria al final me devolvió un poco a mi viaje interior A todo mi bagaje, toda mi experiencia, todo mi proceso Que había sido un proceso muy conectado con mis propias emociones Entonces eso es lo que empiezo a compartir en redes sociales Y todo empezó en TikTok realmente Empecé a grabar vídeos sobre lo que estudiaba Sobre lo que había pasado, sobre lo que aprendía Y ahí es cuando yo esperaba tener 100 seguidores en la primera semana Y acabo teniendo 14.000 Entonces veo la cantidad de personas que se sienten identificadas Con mis mensajes, con la parte emocional Tantas personas encontrando motivación e inspiración en los vídeos Que es cuando me adentro, ahí sí, fue en el último año que me adentré al coaching E hice un curso enfocado en la inteligencia emocional Gracias a la Universidad Tech Que creo que hoy en día es como la mayor universidad digital del mundo Pero bueno, en fin Entonces eso es en lo que me he estado enfocando el último año Y hoy por hoy ya he entendido la importancia también del estudio De cómo estudiar mejor Y ya tengo una rutina establecida diaria De cómo estudiar de forma autodidacta Para hablar de todo lo que hablo Y seguir aprendiendo y seguir enseñando Y creo que este es un camino sin fin El estudio no se queda solo en tus formaciones o en la universidad Eso es algo que me costó y me llevó tiempo a entender Independientemente de lo que hagas Si quieres ser mejor persona, busca conocimiento Si quieres ser mejor profesional Tendrás que buscar mejorar tus habilidades y tus capacidades A través del conocimiento Entonces, ¿qué es lo que te motivó a hacer lo que haces en redes? Ah, pues lo que me llevó a hacer lo que hago en redes Fue mi propia experiencia Durante mucho tiempo sentía que no estaba viviendo la vida que quería Me enfrenté a inseguridades, a dudas A situaciones que me hicieron perder muchas veces la dirección Y a medida que iba descubriendo herramientas que me ayudaban a sentirme mejor Tanto conmigo misma como con mi propia vida Pues empecé a sentir los cambios Entonces fue entonces cuando pensé Bueno, pues si esto me ha ayudado a mí ¿Por qué no compartirlo con los demás? Claro que no se trata de tener todas las respuestas Pero sí de poder ofrecer lo que voy aprendiendo Y de lo que he aprendido Para que otros puedan beneficiarse de ello Puedan mejorar su vida o al menos sentirse mejor Siempre me gustó el alcance que tienen los vídeos de YouTube Yo siempre he consumido muchos vídeos de desarrollo personal Libros de autoayuda Porque me encantaba entenderme a mí y entender a los demás Sabía que la conexión humana era muy importante Para el desarrollo personal y profesional Entonces, volviendo al tema Siempre he tenido esas ganas de compartir con el mundo también Cómo he lidiado con las dificultades con mi cuerpo Con mi mente, con mis emociones No sé, es algo que siempre estuvo ahí Pero tardó en suceder Por justamente mi trastorno alimenticio Que me dio mucha inseguridad Muy baja confianza para empezar a grabar vídeos Yo tengo algún vídeo grabado por ahí Pero al final no hacía nada con ellos Porque me veía mal, me sentía mal No podía estar 100% bien a gusto conmigo Y por ende no podía ni tener relaciones 100% satisfactorias No podía a nivel profesional Tener 100% de claridad Y a nivel personal no me sentía a gusto y confiada Entonces es algo que siempre estuvo ahí como una simillita Como dije, pero tardó en suceder Por mi baja autoconfianza y mi ignorancia Y también lógico, favoreció mucho El estar rodeada de personas Que te incentivaron de nuevo a mirar hacia adentro Y a buscar nuevas perspectivas y nuevas ideas En el ambiente las personas ayudan mucho Que es para ti el éxito El éxito real está en vivir de acuerdo con tus propios valores Y de acuerdo con quién eres No hay nada mejor que sentir paz interior en el corazón Y estar orgulloso de las decisiones que tomas Y de cómo vives cada día El éxito es esa sensación de saber Que lo que haces tiene un impacto positivo Tanto en ti como en las personas que te rodean Y las personas que amas Por ejemplo, recientemente gané un premio en Las mujeres nos movemos Por mi trabajo promoviendo el bienestar emocional en las redes sociales Y podría haber venido aquí Haberte algo restregado por la cara Haber mostrado más Haber publicado más fotos Más vídeos en Instagram Pero no lo hice Porque no va conmigo Y mira que ellos me dijeron Oye, publica más fotos Publica más vídeos Es decir, podría haber hecho más ruido Pero no lo hice ¿Por qué? Porque para mí el valor No está en el premio en sí El valor está en todas las pequeñas acciones diarias Que te llevaron a conseguir ese premio ¿Entiendes? Lo importante no es el premio Sino lo que haces día a día Esas pequeñas cosas Esas sí son las que cuentan Y esas sí son las que te hacen sentir sumamente orgulloso O orgullosa Entonces, esa también es una forma de blindar tu mente ¿No? Contra cualquier tipo de externalidad Es el principal lema en tu vida Mira, me gusta tener varios El equilibrio interior crea el equilibrio exterior Y luego, claro Si vas al principio de mi Instagram Solo seremos buenos lo suficiente En aquello en lo que no desistamos de practicar Mientras todavía no somos tan buenos ¿Eras insegura? ¿Cómo hiciste para trabajar más este aspecto? Sí Si has entendido bien este lema anterior Entenderás que eso aplica a cualquier cosa en la vida ¿No? Si es algo que realmente quieres cambiar Vas a encontrar el camino o la forma de hacerlo No importa el qué No importa el cómo Lo vas a lograr En mi caso Yo fui siempre muy segura de mí misma Hasta que llegó la adolescencia Y tuve una distorsión Una relación con la comida muy tóxica Llegué a engordar 20 kilos Con eso te digo todo Me aislé de todo el mundo Como te podrás imaginar Fue para mí muy difícil aceptar Que no podía cambiar de la noche a la mañana Por lo que empecé a enfocarme En las pequeñas decisiones diarias Que podía hacer para mí Para mejorar aquello Integra en ti esta frase que te voy a decir Muchas veces tendrás que hacer Lo que necesitas hacer Si quieres sentir en tu vida Tu máximo potencial Es como si tuviéramos que ir superando niveles ¿Sabes? Quitándonos capas de encima Es como si la vida fuera un juego Hasta que realmente encontremos aquí dentro El verdadero poder Entonces trabaja en ello día tras día Hasta que ¡Bum! El resultado llegue Y cuando llegue Lo vas a saber Y muchas veces ¡Ojo! Muchas veces ya estás trabajando en ello Pero como no ves un gran resultado No sientes que estás avanzando Entonces abre tu mente Porque lo estás haciendo mucho mejor De lo que imaginas No desistas Algún día te acordarás de mí Y volverás a este vídeo Porque sabrás de lo que hablo ¿Cómo hice para aprender un nuevo idioma? Bueno, lo primero de todo Como todo Es querer de verdad aprenderlo Y tener un porqué Un motivo ¿Por qué quieres aprender el idioma? Segundo Buscar la manera más práctica Que sea para ti Que funcione para ti Si eres de escuchar música Pues empieza escuchando música en ese idioma O si eres de pelis Pues empieza a ver películas de ahí Pero ve poco a poco Exponiéndote al idioma Utiliza aplicaciones de idiomas también Que ayudan mucho Son muy didácticas Muy prácticas Pero en última instancia Pues qué te voy a decir No hay nada mejor Que ir al propio país Y darte de cara Con el desafío ¿Cuáles son tus mayores miedos Actualmente Y qué haces para solucionarnos? Mi mayor miedo Es perder a las personas que amo Yo creo que es así Porque cuando sientes amor Por una persona Te gustaría Que estuviera bien siempre ¿No? Pero al mismo tiempo Es su vida Y no puedes Controlarla No puedes estar todo el tiempo Encima de la persona Diciendo Cuídate Come mejor Hace ejercicio Hace esto Hace aquello No Porque al final Ya sabes Cada uno cuidará De su propia vida Como crea Así que ¿Cuál es la solución? Pues hacer lo mejor que puedo Lo que esté bajo mis manos Para darle lo mejor Pero al mismo tiempo Sabiendo que no puedo Controlar todo ¿Qué recuerdos guardas Que te llenan de paz Y de felicidad Cuando los piensas? Varios El colegio Mis amigos Todo lo que hicieron mis padres Para que viviera Diferentes experiencias Fuera de mi país Y todas las personas que conocí Los ambientes Las culturas nuevas Que me hicieron mucho más independiente Y mucho más madura Y mucho más simpática con los demás ¿Qué significa para mí? Sentirme verdaderamente amada Y comprendida Cuando alguien te acepta Tal cual eres Con tus cualidades Tus defectos Que te valoras Sin juzgarte Y eso es cuando puedes ser tú mismo también Sin miedos Sabiendo que esa persona está ahí Y te escucha Y te apoya Y te respeta Que también entiende Lo que llevas por dentro Como digo Tus miedos Tus sueños Tus necesidades Esa conexión Es muy bonita Porque no se basa En lo que haces Fíjate Sino en quién eres realmente Como dice el alquimista Se ama porque se ama No hay ninguna razón para amar ¿Qué has aprendido Del amor Y de las relaciones A lo largo de tu vida? Ay, ay Allá vamos A lo largo de mi vida He aprendido Que el amor No es solo Un sentimiento Sino también una elección Una elección diaria De estar presente De cuidar De cultivar esa relación Basándote en el respeto En la comunicación En la comprensión En el apoyo mutuo También entendí Que las relaciones más sanas Son aquellas Que ambas personas También Respetan el espacio De cada uno Y se ayudan A ser ellos mismos Y a crecer Que la comunicación Y el autoconocimiento Como no Son muy importantes Y eso sí Lo primero que aprendí Lo primerísimo Fue que el amor propio Es la base de todo Para cualquier relación exitosa Si no tienes amor propio Olvídate Así Por experiencia Cuando te conoces Cuando te amas a ti mismo Puedes compartir tu vida Desde una plenitud Desde un 100% Que eso es inevitable No atrae relaciones Mucho más equilibradas Y satisfactorias a tu vida Porque al final entiendes Que las personas De cualquier forma Van y vienen Entonces si una persona Se va Al final entiendes Que tú diste tu mejor Y tú fuiste tu mejor Entonces te quedas tranquilo Porque no tiene nada Que ver contigo ¿Sabes? Es tener esa confianza Y ese amor propio Es decir Tú has dado lo mejor De ti Listo Si esa persona Lo que hizo Es porque no tenía que ser Punto ¿Cuáles son tus servicios? Ahora mismo Estoy ofreciendo Tengo la agenda abierta Para sesiones personalizadas Mentorías Para las personas Que justamente Se sienten estancadas Se sienten perdidas A nivel personal Y profesional Y también tengo Un programa de autoconocimiento En la práctica Que es donde te enseño Ahí sí El paso a paso De lo que hice Para vivir una vida Mucho más equilibrada Mucho más alineada Y direccionada Con mucho más sentido En las relaciones En el dinero En el trabajo En las emociones En la espiritualidad Es literalmente La base del autoconocimiento En la práctica Todo en un solo lugar Y el link Está abajo en la descripción ¿Cómo has logrado forjar Ese carácter Para ser una persona inspiradora? Todos somos personas Inspiradoras aquí Porque De todos Podemos aprender algo Entonces todo el tiempo Estamos inspirando Para bien o para mal Eso ya Pero la clave Es mantenerse constante Esforzarse cada día Para mejorar Y estar dispuesto A aprender Rodearse de personas Y de cosas Que te inspiran también Y lo que me motiva A mí principalmente Es poder ayudar A otros A encontrar esa fuerza Esa propia fuerza Superar sus miedos Vivir con más seguridad Y para mí El carácter Se construye con qué Con disciplina Con autenticidad Aprendiendo de todo Lo que la vida Te va enseñando Incluso en los momentos difíciles Hola Irene Mi nombre es Raúl ¿Qué cualidad es la más importante Para una vida plena? Raúl Un placer Muchas gracias por la pregunta Una de las cualidades Más importantes En mi opinión Para una vida plena Son varias Pero podría decir Que una de ellas Es la autenticidad El vivir de acuerdo Con tus valores Ser fiel a quien eres realmente Y no tratarte de encajar En las expectativas De los demás ¿A qué te dedicas? ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Lo que hago ahora Creando contenido en YouTube Y en redes Eso es lo que siempre quise Aunque al principio No tenía claro Que era este El camino exacto Lo que siempre tuve claro Era que quería conectar Con las personas Compartir mi experiencia Y ayudar a otros A crecer No desde el lugar típico De dar consejos Simplemente Sino desde una conversación real Donde comparto Lo que me ha funcionado a mí Y cómo he logrado Cambiar mi vida Y no es que me hubiera gustado Hacer otra cosa Creo que no existe esa posibilidad Porque si no Ya estaría yendo Tras esa cosa Si existiera esa posibilidad No estaría conformada ahora Con lo que hago Pero desde el momento Que empecé a sentir Que podía impactar Que podía tener Un impacto positivo En las personas Supe que estaban En el lugar correcto Pero a mí lo importante Siempre ha sido aportar Aportar Ser útil Y real Más allá de los números Y de las tendencias Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes pareja? ¿Y cómo es la relación? Bueno, la pregunta del millón Mi respuesta para los curiosos Es sí Tengo pareja Aunque no lo menciono en redes Naturalmente es una relación A distancia Y aunque no siempre Es fácil Pues hemos encontrado Una manera de apoyarnos Y de seguir creciendo juntos La distancia al final También te enseña La importancia De la comunicación Y el respeto Por los proyectos De cada uno Como sé que Este es un tema Que interesa mucho Porque las relaciones Es algo natural Algo biológico Todo el mundo Quiere relacionarse Déjame saber Si quieres también Que hable más profundamente ¿Qué religión profesas? Creo en Dios Aunque sé que Hoy en día La palabra Dios está mal entendida O mal interpretada Por muchas personas Para mí No se trata de una figura Específica Sino más bien De una fuerza mayor Una inteligencia universal Que guía todo lo que existe Lo veo como una energía Que está presente En todos nosotros Y en el universo Algo que nos conecta Y nos ayuda A crecer espiritualmente Entonces no me aferro A una visión tradicional Sino a una comprensión Más amplia de lo divino ¿Cómo has conseguido Ser tan desapegada En el buen sentido Para hacer tantos cambios? Mira, hacer tantos cambios Seguramente ya lo habéis visto Que me he mudado varias veces Anteriormente cambié de profesión Dejé otras relaciones También amorosas Todo ha sido parte De aprender a confiar En el proceso Me enfoqué En lo que realmente Me aportaba Y eso me permitió Tomar decisiones Sin tanto miedo al cambio Y al final Escucha bien Esto es lo que te voy a decir El desapego No es dejar de querer O de sentir Sino de ser capaz De avanzar Sabiendo que todo en la vida Tiene su propio espacio Y su propio tiempo Ayuda claro que sí Exponerse A diferentes ambientes Diferentes lugares Desde una edad muy temprana ¿No? El salir de tu propia burbuja Porque a veces No somos conscientes Pero nos volvemos Muy cerrados En nuestra forma de pensar Y el conocer más allá De tu zona de confort Te libera ¿Por qué? Porque más te das cuenta De que puedes adaptarte Sin aferrarte a lo conocido Y esa exposición Te da una perspectiva diferente Sobre lo que es Realmente importante Soltar lo que no puedes controlar Con mayor facilidad Entonces te recomiendo Leer todo lo que puedas De dejar Toli Porque ahí sí Te explica Que ya somos completos Y que es una tontería Estar dependiendo De lo externo Eso es solo una ilusión De nuestra mente ¿Cuál es tu comida favorita? La comida mexicana He de decir Que tengo una conexión Con México Y con los mexicanos Así un poco especial No sé qué será La vibra La energía O en fin La comida ¿Qué fue lo que te hizo cambiar De mentalidad De hábitos Y de entorno? Fue darme cuenta De que la vida Que estaba llevando No me estaba haciendo feliz No me estaba acercando A ningún punto De satisfacción Entonces hubo un punto En el que Me sentía muy perdida Muy desconectada De mí misma Y ahí es cuando decidí Que necesitaba un cambio Y ahí es cuando empiezas Como te digo A conectar de nuevo Con contigo misma A cuestionarte ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Qué tipo de vida Quieres construir para ti? Porque entiendes Que la vida es abundante Es próspera Ya es completa Es perfecta De por sí Entonces ¿Qué es lo que anda mal En nosotros? Pues que a veces Nos cuesta tomar responsabilidad Por nuestra vida Porque es mucho más fácil ¿No? Seguir el rebaño Seguir lo que hacen los demás O lo que nos han dicho Que hagamos Eso es mucho más fácil No hace falta ni pensar Es automático Entonces Falta mucha autorresponsabilidad ¿No? Coger las riendas De tu propia vida Y decir Si quiero resultados diferentes Tengo que empezar A hacer diferente Entonces El rodearse de personas Ambientes Que te aporten Visiones diferentes Y adoptar hábitos Que estén más alineados Con la vida Que realmente quieres Y a partir de ahí Todo va fluyendo De hecho Uno de los libros Que más me impactó Y me ayudó En este proceso Fue Los secretos de la mente millonaria Gracias a ese libro La verdad Que empecé todo Empecé a hablar de él Justamente En los primeros vídeos De TikTok Porque para mí Fue muy impactante Desafiar creencias Que ni yo misma Sabía que tenía O Si tenía Pero pensaba Que eran las correctas Y no Entonces Es fuerte Es un proceso fuerte Porque tienes que reconocer Que no eres tan bueno En aquello O que no sabes tanto Como pensabas Y lo poco que sabes De la vida Tienes que desaprenderlo Para aprender cosas nuevas Que realmente Se alineen contigo Que hay hábitos Y pensamientos Muy arraigados En nosotros Que duele Reconocer y cambiar Y en fin Se puede decir Que un momento Más concreto Fue un cúmulo De situaciones Como dije al principio Momentos de inconformidad Constante Y de sentir Que no estaba viviendo La vida que quería ¿Qué te hace tener Una energía bonita? Muchas gracias Yo creo que Al final Como mencioné antes Pasé muchos años De mi vida Intentando entender Hacia dónde debía ir O qué quería hacer Y qué camino seguir Entonces durante esos años Estuve Mucho tiempo Sola Mucho tiempo Y fue entonces Cuando aprendí a controlarme Cuando digo esto Me refiero a que En cada momento Las personas Todo lo que nos rodea Ejerce Una cierta influencia Sobre nosotros Todos tus compañeros De trabajo Todos tus compañeros Del gimnasio Tus familiares Tus amigos Todo lo que ves realmente Todo lo que escuchas Todo lo que lees Está influyendo en ti Por ejemplo Si quieres seguir una carrera Es muy probable Que alguien en tu familia O algún amigo Te haya influido Para hacer Esa carrera O comprar una ropa A lo mejor la has comprado Porque lo has visto En la calle a alguien O lo has visto en internet A otra persona Nos están todo el tiempo Bombardeando de influencias Y hay que tener mucho cuidado De qué influencias Dejas entrar a tu vida Porque sí Puedes elegir Puedes elegir Deshacerte de influencias Negativas y vacías Y solo escoger las que realmente Te aportan Entonces después que me di cuenta De eso Empecé a tener más control Sobre mí misma Una vez que entiendes esto Empiezas a cambiar las cosas Porque comienzas a hacer Lo que tú quieres No lo que los demás Están haciendo O lo que los demás Quieren que hagas Para tener una energía bonita Creo que lo más importante Es cuidar de tu entorno Y de tu mente Y quedarte con lo que te hace Sentir lleno y en paz Yo empecé a entender Qué quería para mi vida Qué quería escuchar Qué quería ver Qué quería usar Yo tengo un rifirrafe con mi madre Porque mi madre se pasa Todo el día viendo noticias Yo le digo Mamá ¿En qué te agrega Pasar tiempo Tanto tiempo Viendo noticias Viendo cosas negativas? Al final Solo te llena de miedos De dudas De inseguridad ¿Para qué quieres eso A tu vida? ¿No? Realmente podrías estar Aprovechando ese tiempo Para agregar algo Para mejorar tu propia vida Porque algo que esté pasando Allá afuera Ok Es bueno saber Es bueno enterarse Pero ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Que esté bajo tu poder Bajo tus manos Lo único que puedes controlar Es tu vida Lo que quiero decir Que cuando logras conectar Contigo mismo Y con lo que te hace sentir bien Las cosas empiezan a fluir mejor Y tu energía refleja eso No hay más Otra de las claves Claro Es ser auténtico Es no aparentar ser alguien Que no soy Ni aparentar nada No tengo mi vida reservada No tengo mi vida sencilla Rodeándome de lo que realmente Me aporta Y me cuida Entonces Como dije antes He pasado por momentos Muy oscuros de mi vida Y sé que Si no presto atención A esos detalles A lo que me rodea Eso puede llevarme de nuevo A esos lugares oscuros Por eso Proteger tu energía Y estar consciente De lo que permites Que te influya Es fundamental Es un trabajo constante Pero cuando lo haces Sientes una paz Y una energía Mucho más bonita ¿Cómo es esa frase? Conócete a ti mismo De Soprates Esa frase es la clave Conócete a ti mismo Y tendrás una vida tranquila Conoce tus límites Lo que toleras Y lo que no Lo que quieres Y lo que no Y empieza A seguir tu corazón En fin Espero que hasta aquí Os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo diferente He respondido La mayoría de las preguntas Que había Si te gustaría saber más En concreto Sobre algo También déjalo en los comentarios Y nos vemos entonces En el próximo vídeo Un beso ¡Suscríbete al canal!